Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Para que la justicia divina actúe y le pueda ayudar a Aries en lo que usted necesite El pronóstico dice, Martes en Acuario tiene que ver con los amigos, soluciones personales, ayudas en las relaciones Todo lo que esté complicado, aléjese de las complicaciones porque Marte es su regente y su amigo Y está en un signo amigo como es Acuario Así que empezamos muy bien la semana para los arianos, para las arianas El trabajo no le va a faltar y en la parte afectiva mucha atracción Porque Marte es su regente Aries, su regente se encuentra en un signo afín como Acuario Comience la semana así con energía positiva, energía de amistad Un beso grande, hasta mañana